¡Ay, guau! La canción que viene está cañonada, o sea, heavy. Hey, niñita, somos las divinas, rompemos corazones, somos las mejores. Come on, come on, you know, no sabes cantar. Are you kidding? Oh my god. La pantalla dice fin, aléjate de aquí. Game over. ¡Se acabó! Hey, aquí yo soy la queen, si quieres competir, hoy te haré subir. No trates de esconder que nos observas. ¡Y me admiro! Te mueres por tener nuestro lugar. The superstars, las number one, somos las divinas, las reinas de este lugar. Superstars, las number one, somos dinamita. ¡Vamos a explotar! No trates de esconder que nos observas, nos admiras, te mueres por tener. nuestro lugar. The superstars, las number one, somos las divinas, las reinas de este lugar. The superstars, las number one, somos dinamita. Vamos a explotar Hey, niñita, somos las divinas Rompemos corazones, somos las mejores Come on, come on, you know Oh, qué da pena cantar Are you kidding? Oh, my, I'm so proud It's not my crown That's number one Somos las divinas, las reinas de este lugar Superstar Superstar That's number one Superstar Somos dinamitas, vamos a explotar Por si es nefasta Capta Sonido 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 �ido Gracias por ver el video.